de la carrera 13F, la avenida Tunjuelito con calle 59 Sur, cinco pasajeros de un taxi y los dos conductores de estos vehículos esperaban la atención de los cuerpos de emergencia. Nosotros veníamos junto con el taxi, el otro señor venía a cerrarlo, se le metió por donde no era y ya, ahí pasó lo que tenía que pasar. El taxi que iba con rumbo a la avenida Boyacá fue estrellado de frente por el vehículo particular conducido por esta persona, quien al parecer estaba bajo los efectos del alcohol. Los minutos pasaban y finalmente llegó la primera ambulancia a auxiliar a los heridos en el sector conocido como el Puente de Mesa. Al taxista sacamos dos pasajeros que venían heridos y ya se los llevó la ambulancia y hasta ahí no sabemos más. ¿Cuántas personas venían en el taxi? Como cinco, todos heridos, todos heridos. ¿Y obviamente el del particular? Sí, 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 no lo ve como está el carro. ¿Y un poquito ebrio? Ebrio, están todos borrachos. Cuando los tripulantes de una ambulancia y miembros del cuerpo oficial de bomberos atendían a los heridos, los dos ocupantes del vehículo particular que habían huido fueron detenidos. Entonces un compañero me confirmó de que se habían volado, ¿sí? ¿No? ¿Yo fue el que lo avisé? Él, el señor me avisó que se habían volado los compañeros y nos fuimos y logramos atraparlos allí a la vuelta. ¿Cuántos atraparon? Dos nada más, como que volaron dos. ¿Estaban heridos? ¿Estaban heridos? Sí, él venía mal porque lo que pasa es que el que venía manejando el carro gris, o sea, aparte que el carro no es de él, venía en la dirección que no era él, como en contravía, entonces estaba ebrio, tipo, el tachista venía por el carril que era. Ya completamos cerca de 20 minutos en esta emergencia. Se acaba de ir una ambulancia, pero hay otros heridos que requieren atención y hasta el momento no llegan los vehículos de emergencia. El déficit de los vehículos de emergencia obligó a que los paramédicos acomodaran al conductor del taxi y a una pasajera en una misma ambulancia.